Allá andas, pueblito bonito, tú tienes la sangre que tiene Jalisco Rinconcito donde sus mujeres parecen manzanas y huelen a brisco Allá tengo para mi creencia, la seña que es dueña de mi corazón Que re chulo es tener el amor de una mujer como la que quiero yo en mi Jalisco Que re chulo es tener el amor de una mujer como la que quiero yo en mi Jalisco